¡Hola muchachos! ¡Saludos pequeñines! ¡Saludos! ¿Cómo están muchachos? En esta ocasión traemos este chingóximo review de todas las cosas que compré recientemente de NECA ¿Verdad Tails? ¡Claro que sí! Recuerden que todavía quedan los 3 disponibles, si quieren comprarse el suyo Quedan pocos, ¿verdad Tails? ¡Chupen la perra! ¡Chupen la perra! Pero bueno, pidan el suyo que quedan pocos ¿Dónde es el correo? El correo es ventascritic.com para que pregunten Recuerden que cuestan $350 pesos o $16 dólares Y bueno, ya venden también nuevos productillos para que estén al pendiente, ¿no? Vienen las camisetas y vienen los aliens y más cosillas Pero bueno, vamos a hablar en esta ocasión de chingosidamente las figuras más recientes Que me han llegado de NECA Como saben, cada cierto tiempo Mi proveedor me surte de nuevas figuras chingoncísimas ¡Dealer! Y es las que acabo de comprar Que en esta ocasión es la Wave 2 La segunda Wave de las Tortugas Ninja In Time Que son del juego, wey Chingoncísima la trama Están bastante geniales Este... ¿Por cuál vamos a iniciar? Oye, esto está tan grande que empuja la... Es que ese mono es gigantesco A ver, vamos a iniciar mostrándoles a Raffael A Raffael A Raffael No, aquí te ponen más de la respectiva Wave, ¿no? Esta versión es muy parecida a la que ya estaban vendiendo Pero esta trae el... Madre esta para patinar ¿Cómo se llama la tabla? De surf Tabla de surf Entonces las otras versiones de las tortugas que vendieron cuando fue en la Comic Con No traían la tabla esta, wey Entonces... Y este es un empaque nuevo Entonces te hicieron comprar varias veces Como siempre lo hacen NECA, ¿no? Entonces la nueva Wave venía Mikey Es Rafa Es Rafa Mikey Shredder Shredder Y Letherhead Que está bastante chido Este es Raffael A ver, ponlo ya Acomódalo ya Y ahora muéstranos a Letherhead Letherhead está acá Que Letherhead pesa un montón, ¿no? Sí, pesa La caja está pesada El mono está gigantesco Apenas cabe, como dice Beto De hecho, empuja la nariz A ver, ponlo de lado Oye, sí es cierto Apenas y cabe en el empaque De hecho la está rayando Sí, pues es que está muy gigantón, wey Es que ese mono está genial Yo recuerdo Que de niño yo tuve el original Bueno, la versión de Playmates De los noventas Y pues era un mono chiquito No, no era muy grande En la serie salía Pero muy poquito Y recuerdo haberlo visto en el juego Y en el juego se veía Justamente como este wey Un cocodilo gigantón Con un cuchillo Y corría en chinga, ¿no? Está roto el cuchillo Sí, así es en la... Y tiene varios brazos Bueno, varios manitos Ah, intercambiables Está muy padre Y la colorimetría Fíjate, es como la del juego Así como pintada en... Así como en píxeles, ¿no? Está bien perrón Nunca lo habían sacado Igual que el Slash A ver, por atrás A ver, por atrás Miren, es que esa parte Es el escenario en el que él pelea Que es como en el tren Y te pelea ahí Pero huelca Está chingoncísimo, wey A mí me gusta mucho Ese juego Y este personaje Digo que Yo crecí con la versión de Playmates La de las caricaturas Está bastante chido Se le perdía la cabeza Ah, porque hace cuenta Que se le abrió la cabeza Y se le cerraba el mono Y de repente De abrirla tanto Se le caía la cabeza Y yo tengo todavía el mono Pero sin la mitad de la cabeza ¿No? Pero chingoncísimo Está bastante genial Y me gustó mucho Cuando ahora NECA decidió sacar esta versión Ponlo de frente Esta versión de Este De Leatherhead ¿No? Está chingo, sí, sí Pero bueno ¿Qué es el otro? ¿Tenemos? Tenemos a Shredder Shredder Que también es la versión del juego Acabo de aclarar Donde tiene una espada con fuego ¿Por qué chingos tiene fuego? No lo sé En los juegos les valía madre, wey Y no respetaban la seguridad ¿Una garra? De los personajes No, hace cuenta que se le pone la espada Y es como una flama de fuego Parece una garra Sí, así Así viene Y fíjense cómo está pintado Como con pixelitos Y tenía ese color azul Y esa Eh Voy a decir corbata, cabrón No es corbata ¿Cómo se llama capa? Una capa De color rosa en la parte de atrás se ve, ¿no? Sí, así es como sale en el juego Igualito así Sí Y la espada de repente lanzaba fuego ¿Por qué? De tu chinga, vamos a ver Y estaba bien perro, wey Y es el jefe final del juego Si lo llegaron a jugar Pues sabrán que es el jefe final Ahí de las piernas Sí, está bastante chido Me gustó Esta figura Eh Sí es un repaint De las existentes de la caricatura Pero Le agregaron los accesorios Esos accesorios no están En las otras versiones Este lado se ve la espada normal Bueno, está allá atrás está la espada Y este es el fueguito que dice Carlos Se le conecta la espada Se le conecta la espada Que les digo que parece una garra de pollo Ajá, parece una placa de pata de pollo Ajá, una pata de pollo Pero está bastante chido Y la cara me gusta, también está padre Es oro kusaki, cabrón Así se llama También es una bola que también lanzaba bolas de fuego, cabrón Nada que ver con la caricatura, eh Pero bueno Es un pinche alien ahí Así es Me encantaba, wey El juego es lo máximo Algún día volveré a jugar en un en vivo Chingosísimo Y ahora, nomás nos quedó Ya Mi tortuga favorita, wey Mikey Que es el Michelangelo A ver si no está acá en todas Ahí está El Michelangelo Está bien perro, wey Es mi tortuga ninja favorita Aquí es la tortuga ninja favorita de todos, Mikey No, en serio Todos quería ser como Mikey Todos quieren ser como Mikey Y a mí me encanta Porque era cool Y sabes que es lo que tiene mejor Trae el disco Girando No, son palillos Son sus nachos Sus nachos iba a decir Nachos Sus nachos Pero mira Lo mejor es que trae esa madre, no? Que parece que está girando Que es cuando giran los Parece, te da la ilusión De parecer que está girando A ver, muéstralo para atrás Ahí está, mira, se ve bien perro, wey Es que de repente el mono lo deja solo Y empezaba a hacer los movimientos Entonces está muy genial Estas son para la colección Digo, yo no tengo espacio El Beto me dice ¿Por qué compraste dos sets? Dos de cada uno Dos sets, o sea, uno, uno y otro Si no los está abriendo Eventualmente armaré Cuando tenga algún día espacio Este, un set de las tortugas ninja Así con sus patinetas y con todo Porque trae base Se hace cuenta que la base Trae una base transparente En la que tú puedes poner a la tortuga Así como estuviera flotando O sea, la verdad Si vale la pena O sea, si es un Tiene otro par de manos también Si es un producto coleccionable Allá atrás viene la base Nada más que el que no se alcanza a ver O sea, la neta Si son fanáticos de las tortugas O no son fanáticos de las tortugas Pero quieren comenzar una colección Esta es su oportunidad Conozco mucha gente Y está queriendo empezar Su colección de tortugas Digo, llegan tarde más No, imposible No, no, está bien Estas son perfectas Para iniciar tu colección De cualquier tipo No le hagan caso a ese wey Que habla de solamente 20 Vintage Y que si no es vintage No lo compres No wey Tú compra lo que a ti te guste Y te lata ¿No? No importa si No se va a volver Multimillonario revendiéndolos ¿No? Sino que te gusten también a ti Pues yo creo que esta es una colección Muy muy genial De las tortugas de NECA Que la verdad Si se las recomiendo bastante Y hablando de De también coleccionables Difíciles de encontrar Estas otras Que Beto la consiguió ¿Dónde fue? En un Liverpool ¿Verdad? En un Liverpool la conseguí Están carísimas wey O sea las buscas en Mercado Libre Están en 2600 2700 Y Beto me dijo Le dije a ver wey Ve a checar a Liverpool A ver si hay algo Distinto Y ya me manda las fotos Y yo ¿Qué? No mames No te puedes ir de allí Esto es lo único que hay Y yo así de ¿Qué? Lo único Es una Un set de colección Que hace cuenta Que solamente se vende En Estados Unidos En la tienda Target Entonces No lo puedes conseguir En ningún otro lado Y estas son las tortugas De la caricatura De los ochentas Exactamente De las ochentas También el Food Soldier De los ochentas Y hay más sets ¿Tuviste qué otro? Yo vi a Rafi Y vi a Mikey A Mikey Faltaría Leo Leo Y faltaría Don Leo trae a Shredder Leo trae a Shredder Y Tony trae a Crank Yo quiero ese Crank Ese Crank está muy chido Está bien perro Sí wey Lo necesito en mi vida Pero bueno Son difíciles de encontrar Y están muy costosas O sea 2600 En Mercado Libre wey Beto las encontró Aquí está el precio 1600 No alcanzo a focar Ahí está 1699 Pero había descuento Esto salió en 1300 wey Entonces está bien Me parece un precio Aceptable para este set De colección Que no son muy comunes ¿No? Entonces si tienen alguna tienda De este tipo No es por hacerle promoción Porque no nos da absolutamente nada Pero ahí las podrán encontrar ¿No? A ver si tienen suerte La leyenda de cómo se crearon las tortugas También aquí Después de un accidente Con el mutágeno Con el mutágeno De radioactivo de luz Este Unas Mascotas ordinarias de casa Fueron transformadas En una banda De Wisecracking Pizza Loving Billion Clicking Adolescent Y bla bla Está chida Toda la historia Está bien padre el set Este No pensé que lo iba a conseguir Conseguí el de mi favorito Al menos De este lado viene el foot soldier Y del otro lado está Michelangelo Está muy perro la verdad Entonces A ver si consigo los demás No sé si los voy a poder conseguir Pero Ya éramos A ver si los puedo conseguir El El Tortu El Tortumóvil No es Tortumóvil Tortófono Que no me acuerdo como es Tortófono No existía móvil El Tortumóvil era el carro Si pero había el Tortocomunicador Creo que se llamaba No recuerdo Es el mismo pero cerrado Este Es ese pero cerrado No porque este habría sido O este es el lazo Si este es otra cosa Es el lazo Los Los Chacos Genial Pero fíjate ¿Sabes qué? Es la misma escultura Que aquel Esa de aquel Es el mismo Nada más que esta Está repintada De los noventas Pero es el mismo No cambian Son los mismos Es el mismo modelo Es el mismo molde El mismísimo Solamente que están repintados Que chingones Aquel se ve un poquito Más grande que este Eh Pues se supone que son iguales Un poquito más grande Pero bueno Está bastante chingón Espero conseguir los demás Si los consigo Se los reviso En un próximo video Chingón Así sí Y bueno ¿Qué otra cosa compré? Acá está ¿Qué más me llegó? El pinche caballero del zodiaco Predator No es un caballero del zodiaco Es el Predator ¿Se llama qué? Predator con la armadura dorada Lasershot Se llama Lasershot Mira Vean Si o no trae la pinche armadura dorada Vean O es el traje de Thanos O qué chingados Pero si era Que estos son los Predators Que ha sacado NECA Que están basados En los que salieron de los noventas ¿No? Es igualito Con su armadura dorada Ah está bien caro wey Es como lo de acuario Te hay dos caras Este ya había salido hace tiempo Y yo no lo había comprado Vean Vean Esto tú eres de este Pegaso Es Ikki Es Ikki wey Ikki de Fennix Y todas sus armaduras Y todo Es el Lasershot Se llama este Predator Que está basado En los ¿Qué hiciste? ¿Ya lo rompiste? No Está aguado En el El plástico este Este No me acuerdo De Kenner wey Está basado en los de Kenner A ver más a la parte de atrás Y atrás vienen Los distintas figuras ¿Se acuerdan que tuve? Ah no no vienen Ah no ¿Abajo no vienen? No tampoco Tampoco es el movimiento Nada más de los brazos Hace cuenta que El alien Rino Es de esta misma set De los Kenner Y también sacó este Predator Que sacaba versiones Así como Más locochonas Para que le gustaban a los niños wey Porque eran figuras para niños Y ahora Neka Ha sacado estas versiones Este Mejoradas ¿No? No nos trae Versiones mejoradas Es Lasershot ¿No? Está padre Y me gusta como huele Huele un chingo a pintura china Cabrón Ah Tiene Tiene luz LED ¿Si? ¿El original tenía luz LED? ¿No es así eso también? ¿Si? ¿Si? Me imagino que sí Si porque mira Aquí te dice donde pones la pila Ah Mira si tiene Bueno Nunca la abriré De todas maneras Si Nunca la sabremos De todas maneras La chingadas Tiene también algo como para los piernas O es cola No se que chingados es A ver atrás Está bastante padre No No Eh si es cierto Está bastante padre Digo yo lo compre porque me gustan los predators pero No estaba juntando esta Este set de De esta línea Pero bueno ya Ya los compre ya que ¿No? Ya que Y bueno También me llegaron los Godzilla Si quieres saca todos los Godzilla ¿Alcanzo los Godzilla? ¿Este está pesado? Ajá Esa es la versión De Este Violante Y Sacaron los nuevos Godzilla Este ya lo habían relanzado Esa es la de Godzilla De la versión de la película anterior ¿Cómo se llamaba? ¿Qué año se leó? 2016 No O 2015 Este 11 Actuando como 11 No no eso fue en la 2 Esto fue en la anterior Godzilla Es la de Chubi Donde siempre vimos la mala pura patita La patita Ya va a salir Godzilla Ya va a salir Godzilla Y cerraba la puerta Y tú no mames Ya va a salir Godzilla Ya va a salir Godzilla Y así Toda la película fue así ¿No? Este Esta es la misma versión de esa figura Pero era relanzada con esta caja Si te fijas Vela de frente Ábrela El muñeco La figura es más pequeña Si es de Legendary Porque es la de los 10 años Pero la caja está muy grande Y vean la figura Ábrela Ya me saqué esa idea Está re chiquita Ve Hasta la patita Esto es lo único que veíamos en la película Ve la patita Parece que le falta un cacho ¿No? ¿No le falta un cacho? ¿A la pata? Es lo único que se ve en la película La pata gorda ¿No? Tacón ancho Y se fijan la figura es más pequeña Que las otras figuras de Godzilla De hecho Ve la gordura de las piernas Contra la cabecita Si es muy pequeño Su cabecita es realmente muy pequeñita Así estaba diseñada El Godzilla si estaba diseñado Pero es el mismo Godzilla Que va a pelear contra King Kong Este Si Ah pero ha crecido Entonces aquí estaba chiquito Si en la 2 creció Acuérdate que es más grande Y es azul Ya no es negro Aquí era negro Era nega Pero está padre Digo yo no la tenía la figura Entonces es un repacking Entonces Pues está bien ¿No? Chingosísima la trama Y después tenemos Muestra Soto Godzilla Dejamos la motora al final Porque es el más sin plan Y Soto Godzilla está bien perro Pesa mucho Pesa un montón Es el Godzilla Contra Violante Violante Que este villano no lo han adaptado Que ojalá algún día lo adapten Es como una especie Es una rosa Cabrón Como la saga de la rosa No es cierto ¿No? Y Godzilla Tiene un rayo De hielo chingosísimo Y la escultura Es más parecida A la botarga clásica ¿No? Si la ven ahorita Abre Es más parecida A la botarga clásica Que de esta figura Ya ha habido varias de NECA ¿Ve? Está bien padre esto Veamos Sí Tiene como Como florecita Y acá está Aquí estás hablando del mar Este Una especie de Como de De rosas O de espalos paranos O de eso que sea Y acá es un rayo gigante este Está ahí la cola Y de hecho te dicen Nomás es que te decían Cómo poner la cola ¿No? No me acuerdo en dónde lo vi Porque Una vez que le pongas la cola Ya no se le puede quitar ¡Ah! Sí Hay video tutoriales De cómo poner la cola Que lo tienes que poner en agua caliente Ajá Para que se Se haga un poquito Más aguadita La Metes la cola en el agujero que tiene Y ya Y lo dejas secar Y entonces cuando se seca Lo que remojaste Se expande Y entonces Ya no puedes volver a sacar La cola de Nunca en la vida Entonces por eso les digo Que tengan cuidado Cuando los vayan a abrir Porque Si la arma es completa Ya nunca más se va a poder ¿No? Por lo menos en la cola Y el rayo está bastante chido En la parte de atrás ya lo vimos Ahí se ve el rayo Está bastante chido Y está padre para la colección De todos los fanáticos De los Kaijus Y de los Godzilla Chingoncísimo Y la caja me encanta La caja está bien Está muy bonita Esa película yo no la he visto Es japonesa Esa es la japonesa Todos los que han sacado Son de películas japonesas Y ahora Y el no Te vas a decepcionar Cuando lo veas por dentro Ya lo fui creo Este El motra Que esta es la segunda versión De motra Sacaron dos Neca sacó dos versiones La versión normal De la película Que es como rojita Y esta versión del postre Del postre Del postre Para que te la comas Del postre Pendejo Del postre Porque en el postre sale De este color Pero en la película no O sea Yo no sé por qué el postre Lo hicieron así ¿Por qué? No sé El chiste es que Dijeron los de NK Ah pues tiene este color Sorpresa Mandan a hacer la maquila Y les dicen No pero es que motra es rojo ¿Cómo? Pero si ya lo hicimos azul Como en el postre Ah es que el postre Era solamente De un diseño promocional Ah no mames Todos tuvieron que sacar Dos tiradas distintas De motra Y el problema es que Nadie lo quiere wey Porque pues Este motra Cuesta igual que esta Ábrelo para que veas Te vas a llevar a la situación De tu vida Vean la decepción de la vida Es ese monito Es eso Eso es motra wey Y se le tuvieron que poner Este pedestal Como para que no se viera Para que no se viera Que te estamos timando cabrón Pero no mames Está súper pequeño wey Es como un insecto Es que es un insecto Motra Y la basecita esta Y el pilar donde se pone para arriba Ya quedaría así como esta Pero la verdad Si esta muy pinche Miran esta muy chiquito Pero esta a escala Que se refiere a escala Godzilla Tiene la misma escala Que este motra Motra no esta al tamaño de Godzilla Por eso no puede sacar un motra gigante ¿No? Un motra gigantísimo Por eso es que Tiene ese tamaño tan pequeño Pero la verdad Si es un poco decepcionante Y un poco caro Porque esta figura Te cuesta igual que esta Y que aquella Entonces si esta caro wey Osea la andaras encontrando hasta mil pesos wey Y para lo que es Y el otro motra tambien esta al mismo tamaño Es igual Creo que por ahi tenias el otro motra Si por ahi andaba Estaba guardado Pero bueno Si es un poco como decepcionante ¿No? Esa motra Si eres fanatico de Godzilla Lo compraras como yo Si vieras en una En una tienda venta Estos tres Estaria cabron que Cogieras este Que es Es que este nadie lo quiere No pues no Es el que se Nadie de ese todo mundo lo ha De hecho Es mas te voy a decir Este lo sacaron primero Pero exclusivamente En target Y como no se vendio Neca lo empezó a vender normal Pero originalmente era exclusivo Originalmente Pero bueno Chingos Si se llama la trama Entonces son todas las figuras Que me llegaron estas En esta semana En este mes Si me llega algo mas Haremos un proximo video Pero bueno No hay nada mas que mostrar Simplemente les recuerdo que Si les gusto este videito Denle like Compártanlo con sus primos Con sus vecinos Con los compañeros de la escuela Con la tía y la abuelita Con su facebook Con su twitter Con su whatsapp En todos lados Compártanlo Para que si llegue mucha mas gente Y de esta manera Pues el canal Siga creciendo Recuerda seguirnos también En nuestro instagram ¿Cuál es el tuyo tío Beto? Tío Beto oficial En instagram También critic site oficial Para que sigan también Los diferentes canales Con la diferente información Y recuerden Que si quieren también su tail Pídanlo ya muchachos Que me estoy acabando Ay motra Motra Espérate motra Estoy no motra Ay me caigo Este pídanlo ya Que se están acabando Quedan pocos Al correo ventascritic Arroba gmail.com Así que Chupenla perros Y ya nos damos Adiós a todos Adiós Cuídense Cuídensela Porque si no se la cuidan ustedes Nadie se las va a cuidar Eh muchachos Adiós Chupenla perros Adiós Teyes Soy Teyes Teyes Ya mira de asesina Ay no lo puedo detener Ay Teyes Teyes Espérate ya Hay que lo muerto Muerto Teyes Pesete parás Pesete parás Pesete parás